Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Qué dolor tan inmenso, qué tristeza dejaste, que nunca más te vi Me quedé sin sentido, por el suelo caído, sin tu amor y sin fuerzas Y por hacerte caso, me despuse a ti Traté, que se enciera más grande mi herida, recordarte primera medida No me pude morir y enfermer Busqué, como loco, una mala perdida, que pudiera quitarme la vida Fracasé, y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta, que mi vida no es mía, que ya yo te la vi Si no me la devuelves, no me puedo morir Me quedé sin sentido, por el suelo caído Sin tu amor y sin fuerzas, sin tu amor y sin fuerzas Y por hacerte caso, me despuse a ti Traté, que se enciera más grande mi herida, recordarte primera medida No me pude morir y enfermer Busqué, como loco, una mala perdida, que pudiera quitarme la vida Fracasé, y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta, que mi vida no es mía, que ya yo te la vi Si no me la devuelves, no me puedo morir No me pude morir No me pude morir No me pude morir No me pude morir